San Cris, San Cristóbal Con la fuerza del APU San Cristóbal, guardián De todos los acorianos Ahí está la prueba Esto es, los negritos de Acoria Los negritos de Acoria ¿Qué tal seguridad? San Cris, San Cristóbal San Cristóbal dice Aquí estamos nosotros Para demostrar Llegar al mundo, al cielo Ahí está Fuerte las palmas Esto es Acoria ¿Qué te parece? No hay en otro lugar del mundo Los negritos de Acoria Mal practicado Siempre Acoria Los negritos de Acoria No hay más Jaime Elmer No hay más No hay más No hay más Que nuestros negritos de Acoria ¿Qué te parece? Nunca te olvides Esto es Los negritos de Acoria Incomparable Nuestro presidente de la Comunidad Campesina A Perales de San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal San Crist, San Crist, San Crist Por esta camiseta Lo voy a aguardar En el álbum de mis recuerdos Grabado ya Gracias Grabado ya Correa, correa, correa. Correa, correa. Ahí está, San Cris. Con la prueba, San Cris. Falta, falta. San Cris, San Cris. ¡Santristo me lo dijo! ¡Fuerte las palmas! ¡Santristo! ¡Esto es la minería de Correa! ¿Qué les parece? ¿Lo ves? ¿Lo vives? ¡Único! ¡En la Correa para el mundo! Sí, la hicieron, ¿no? Salud especial para el exmayordomo Jaime Ortizos Navarro y la señora Olga. ¡Saludos, señorito! ¡Saludos, saludos!